que somos ambiciosos vulgares, no tiene ningún sentido estar luchando sin tener en cuenta lo que necesita el país y lo que requiere el pueblo de México. Por eso me da mucho gusto el que estén ustedes aquí reunidos, que hayan destinado este tiempo para elegir a los dirigentes de Morena en Ciudad Madero. Ya se han constituido como 800 comités municipales en todo el país. No cesamos organizar, porque la organización es fundamental. ¿Qué tienen que hacer los comités municipales? ¿Qué tienen que hacer el comité que terminen de elegir aquí en Ciudad Madero? Son tres tareas. Primero, organizar. Ya está el comité municipal como órgano colegial, es decir, entre todos los integrantes. Organizar ahora en las colonias. Tener un comité cuando menos en cada sección electoral. Lo segundo, seguir haciendo conciencia, seguir despertando a la gente porque esta magia de poder domina porque utiliza. utilizando dos cosas como estrategia. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. El control de los medios de comunicación, por un lado. Y por el otro, la compra de voluntades, la compra del voto. Estos son los dos instrumentos perversos para mantener este régimen de corrupción. Control de los medios y compra de votos. Traficando con la pobreza de la gente. Entonces tenemos que informar a la gente, orientar a la gente en muchísimas cosas que por el control que tienen de los medios de comunicación no se saben. No porque la gente no quiera saberlo, sino porque no se garantice en nuestro país el derecho a la información. Ahora que vino el presidente Obama, me escribí que una de las cosas que le decía, no para que intervenga, porque nosotros no queremos que ningún gobierno extranjero intervenga en asuntos que sólo corresponden a los mexicanos, sino para que supiera, si es que no estaba informado. Le decía que en México, en nuestro país, sólo hay cinco espacios de información independientes. Cinco. Dos periódicos, una revista y dos programas de radio. Y dije, independiente, no quiere decir que estén con nosotros. Muchos incluso hasta se alejan de nosotros o procuran no acercarse mucho para que no vayan a decir que nos están ayudando. Pero sin duda se trata de espacios independientes, no controlados por el régimen. ¿A cuántos ciudadanos le llega la información de estos cinco espacios independientes? A muy pocos. 500.000 ciudadanos. Aproximadamente. El 0.5% de la población. Es decir, el 99.5% de la población del país depende de información rasurada, censurada, difundida a conveniencia de los de arriba. Por eso, muchas cosas no se saben. La gente no sabe, por ejemplo, que Peña Nieto se compró un avión de 7.000 millones de pesos. Lo deben de saber como el 2, el 3% de los mexicanos. La gente no sabe de que ya se reunieron los del PRI hace tres meses que hubo un congreso nacional de ese partido que reformaron sus estatutos para aumentar el IVA del 16 al 19% y para cobrar IVA en alimentos, en medicamentos, en transporte público y en otros artículos de consumo generalizado. Esas noticias pasan de noche porque no les conviene que la gente esté informada. muchos no saben que ya se aprobó el plan energético de Peña Nieto para aumentar aún más el precio de las gasolinas, de ti, del gas, de la luz. Muchos comerciantes, empresarios, integrantes de clases medias no saben que en mayo ya aumentó el precio de la luz casi 10%. Lo van a saber cuando le empiecen a recibir, cuando le empiecen a llegar sus recibos. la gente no sabe que ya en la Cámara de Diputados se aprobó una reforma al artículo 27 constitucional para vender las playas del país a extranjeros. La gente no sabe de que ya están tramando robarse las ganancias del petróleo. Entonces, por eso tenemos que hacer mucha labor de información para despertar a la gente porque, repito, así es como dominan. Ellos ponen la agenda de las noticias del día y de esa manera tienen como hipnotizados a millones de mexicanos. Ellos administran la ignorancia en nuestro país. Y lo otro que tiene que hacer el COVID-19 es enfrentar el problema de la compra del voto. Lo tenemos que enfrentar, es un gran reto, un gran desafío a nivel nacional. ¿Dónde sacó los votos Peña y el PRI? ¿O cómo sacó los votos el PAN en la elección presidencial? Traficando con la pobreza de la gente. Acabo de estar en Chiapas. Ganamos en San Cristóbal, ganamos en Tuzla, que es la capital de Chiapas, pero en San Juan Chabula y en San Andrés la Reza, donde hay más pobreza, allí arrasó el PRI. Y esto mismo se repitió en todo el país. Ganamos en Jalapa, Veracruz, que es la capital de Veracruz, que no es Boca del Río, como 200 años. No perdimos en Jalapa ni una sola casilla, pero en las comunidades más pobres, las colonias populares, ahí arrasó el PRI. Ganamos en todas las ciudades de Puebla, con más de 100.000 votos en el TAC, pero en los distritos de la sierra donde hay más pobreza, ahí arrasó el PRI. ¿Qué acaso vieron los pobres a Peña Nieto como su Redentor, como su Salvador? Si Peña Nieto es un señoricín o un junior que desprecia al pueblo, fue la compra del voto. Y eso lo van a seguir haciendo. No es que le hicieron en una ocasión, ya la verdad, como se están presentando las cosas, va a haber muy poca gente que por convicción vote por el PRI o por el PAN. Ya lo que va a quedar en esos partidos es pura militancia de conveniencia, ya no de convicción. Entonces, van a necesitar cada vez cada vez más dinero. Y esto es una perversidad porque ellos empobrecen a la gente y luego encima de todo lucran con la pobreza de la gente. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a hacer lo mismo? ¿No? Nosotros nunca vamos a entregar despensas ni materiales de construcción, ni vamos a entregar tarjetas orianas, ni nada de eso, porque eso es comprarle la libertad, comprarle la dignidad a la gente. Eso es tener espíritu esclavista. Nosotros tenemos que hacer labor, decirle a la gente que eso que les entregan son migajas que están para hoy y hambre para mañana. Informarle a la gente que lo que quieren es mantener a millones de mexicanos sobreviviendo con migajas, con dádivas para que ellos se sigan quedando con las tacadas más grandes del presupuesto y se sigan quedando con los bienes de la nación, con los bienes del pueblo. No va a ser fácil. Van a llegar a colonias populares, los del Comité Municipal de Madero y puede que les digan ¿y ustedes qué dan? Ustedes no dan nada, el PRI sí nos da. Es decir, el PRI no te da nada, el PRI te quita, el PRI te esclaviza. Nosotros estamos luchando para que tú puedas salir adelante con trabajo, con ingresos, con bienestar porque se puede porque todavía a pesar de que han saqueado a México por siglos todavía hay muchas riquezas, lo que pasa que hay una muy mala distribución de la riqueza. Hoy viene una información del INEGI donde el 1% de los de mero arriba lo acaparan todo y millones de mexicanos que carecen hasta de lo más indispensable. Entonces, para eso es el cambio por el que luchamos para que haya justicia, haya igualdad y eso hay que decirle a la gente y si se puede ¿cómo obtuvimos 16 millones de votos? Si no entregamos despensas, si no entregamos materiales de construcción, si no entregamos tarjetas Soriana Monederos Mómez a base de convencimiento, esa labor la tenemos que seguir haciendo. Ya se hizo en la campaña, ustedes ayudaron a convencer a vecinos, a familiares, amigos, los jóvenes, convencieron a otros jóvenes, a sus padres, maestras, maestros que convencieron a sus alumnos, alumnos que convencieron a sus maestros, médicos que en sus consultorios convencían a sus pacientes, trabajadores que convencían a otros trabajadores, empresarios, comerciantes que convencían a otros empresarios, otros comerciantes, sobre todo quitándoles el miedo porque esta mafia infunde el miedo para que no se dé nunca un cambio y se mantenga este régimen opresor, este régimen corrupto. Entonces es una labor que tenemos que seguir haciendo que es muy importante no culpar al pobre, entender sus circunstancias. El que esté en la pobreza está pensando cómo comer, cómo librarla. La perversidad es de los de arriba, de Salinas, de Fox, de Peña Nieto, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es como un pasaje bíblico en donde un personaje vendió su herencia, entregó su herencia por un plato de lenteja. Si se analiza bien, la culpa no fue de él, sino del que se valió del hambre de su hermano para quedarse con su herencia. Entonces, no culpar a la gente, sino entender el proceso, porque estos quieren perpetuarse. no, exagero, conozco esto, estos quieren eternizarse en el poder traficando con la pobreza de la gente y tienen posibilidades porque ellos tienen la fábrica de pobres y cada vez va a haber más pobres y van a tener más margen para poder traficar con la necesidad de la gente. Por eso, la labor que tienen que hacer los integrantes del comité municipal es muy importante en colonias populares, en el caso del campo, en ejidos, en comunidades, se tiene que pensar en esa frase de un gran filósofo Juan Jacobo Rousseau que decía que no haya hombres tan ricos, tan ricos, tan ricos que tengan hasta para comprar la voluntad de otros hombres y que no haya hombres tan pobres, tan pobres, tan pobres que se vean obligados a vender su voluntad. Nosotros tenemos que ir por el justo medio en todo. Eso también hace la diferencia. Estos quieren tener en la punta de la pirámide, en la punta del cerro a unos cuantos y en la base a millones. Nosotros queremos que no haya pobreza, que se fortalezca la clase media. Es esto, es nuestro proyecto, eso es lo que buscamos, poder tener una sociedad más justa, más igualitaria como la hay en otros países europeos, donde no hay tanto abismo entre unos pocos que lo tienen todo y la mayoría que no tiene nada. Entonces, tenemos que hacer esta labor recapitulando. Primero, comité tiene que organizar y tener los comités en cada sección. segundo, orientar, despertar a la gente, zarandear a la gente, informarme a la gente. Y tercero, decirle a la gente que estamos creando, constituyendo Morena, que ya no estamos en el PRD, que no estamos en el PT, que no estamos en el Movimiento Ciudadano. Ahora le decía yo a los periodistas, les comentaba, yo fui fundador del PRD, fui presidente del PRD en Tabas, estado natal, fui presidente nacional del PRD, pero en septiembre del año pasado, en el Zócalo, tomé la decisión de separarme del PRD porque no comparto, no estoy de acuerdo en la política que llevan a cabo los dirigentes del PRD y por eso pinté mi raya. No estoy en el PRD, no estoy en el PT, en el Movimiento Ciudadano, ahora es Morena, la esperanza de México y algo que es muy importante, la única oposición real. Miren, ahora que estaban tramando lo del pacto, me buscaron porque querían que yo firmara y que participara. todavía todavía ni se sabía nada en septiembre del año pasado, octubre, ni se calificaba de elección presidencial, ya me andaban buscando y escuché planteamientos, me leyeron un documento supuestamente en aras de la unidad nacional por decencia les regresé del documento. Pero les dije que no, entre otras cosas porque pensaba creo que es importante que en México haya una auténtica oposición, una oposición de verdad, porque cuando hay oposición hay cuando menos contrapesos, un freno, si ya no hay oposición porque a todos los coctan, si a todos los apergollan, pues ya lo que hay es un régimen totalitario y no hay ninguna posibilidad de que se establezca una verdadera democracia. Además, les dije yo no voy a traicionar a la gente y no voy a vender mi dignidad ni principios. Créanme, sugirieron de que nos iba a ir muy mal, que nos iba a pasar como después del 2006, que nos íbamos a quedar solos y en efecto. Si ustedes se dan cuenta yo ya no aparezco en los noticieros de televisión ni de radio ni nada. Ahora que venimos para acá le digo un señor ¿y qué está haciendo? Le digo pues sigo trabajando. Pero es que ya no le vemos, ya no sabemos nada. Pues sí, todos los días estoy recorriendo el país pero no sale nada. Entonces me dijeron te va te vas a entrar. Le dije no me importa aunque me quede solo, yo voy a seguir luchando por mis guíares, por mis principios y no me voy a vender. Todavía me dijeron otras cosas en plan ya mira es que si tú participas todo lo que representas te vas a convertir en el político más influyente de este país. Imagínense lo que me perdí. No sirve de nada ser valero no ser una oposición real entonces eso lo tenemos que tener muy presente nada de que van a manejar Morena desde el ayuntamiento de Madero o desde el palacio de gobierno de Ciudad Victoria no Morena no va a ser manejado por el gobierno Morena va a ser siempre un partido independiente autónomo y que nadie se equivoque porque también a veces vienen algunos infiltrados para ver este como sacan provecho en Morena o como tienen problemas en Morena que se entienda bien puede ser que en una ocasión dos hagan este algo que afecte a Morena pero no lo van a lograr no van a lograr nadie impedir el desarrollo el avance de Morena entonces que quede claro esto y les pido que sigan así ustedes así como destinaron este tiempo no es en vano miren en el peor de los casos si nosotros no vemos consumada la obra de transformación si nosotros no vemos el triunfo le vamos a dejar muy avanzado el trabajo a nuestros hijos a nuestros nietos tenemos que pensar en eso somos hermanos para nada vamos hacia adelante ya se me pasó el tiempo hablé más de la cuenta me piqué yo creo que es por este calor que me hace sentir como el caballo como mi tierra como mi agua pero me da mucho gusto la verdad verles aquí trabajando no debe de haber ningún problema aquí es libre y democrático no sé cómo estén haciendo la asamblea pero se presentan los que quieren participar hablan cada uno un tiempo no mucho tres minutos ustedes ya los conocen los están escuchando les ven la cara ven si son sinceros nos están como se dice en el verifol criticando y ya ustedes agarran y al momento de votar libremente sin que nadie les esté diciendo al oído sin que nadie les esté escupiendo la oreca sin que nadie les esté dando consigna ya ustedes votan y se hace el conteo ya se sabe además les digo una cosa que quiere trabajar lo puede hacer además no son cargos son encargos aquí no es venir a decir ya pertenezco a Morena soy del comité municipal de Madero de Morena y entonces voy a ir al ayuntamiento y voy a pedir que me den despensas y voy a pedir que me den apoyos no se van a ir pero por un pumbo todos esos que por eso terminen de ser selección me dio mucho gusto la verdad estar aquí con ustedes muchas gracias de todos por aquí que elles van a ir a ir a a a a a a a Gracias.